Andy Zavala, esos princes ya o le dicen muy pero muy buenas tardes ¡Suscríbete! Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar ¡Eh! ¡Sigue la espalda! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos Roberto! Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más ¡Vamos Cuba! Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Vamos Roberto Para todas las madres Ahora viene, para las madres ¡Vamos saltando! ¡Arriba! ¡Hey! Para caballo a vapor que me está abierto La cueva del Pinar Mira cómo se venía Mira cómo se venía Cómo le gusta caminar Suavecito como la marea Y mirando me puede matar Mira cómo lo hago son Cómo suena su pesca a ver Suavecito me está venerando Y se pierde en el anochecer No le dejes ir, no le dejes ir ¿Por qué? Te lo doyó ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós No le dejes ir, no le dejes ir ¿Por qué? Te lo doyó ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós ¡Vamos! ¡Vamos para las madres! Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece A la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta Ese río que se va Todo eso se parece A la sonrisa de mamá Sigue, sigue el aplauso para nosotros La felicidad Quiere sentir amor Hoy me hace cantar A mi corazón La felicidad Te vela de tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Y todo gracias al amor La palma a todos Ahí se viene la mano, eh ¡Ajuda! Yo tengo una prima Que se llama Lupita Y ella tiene un novio Que se llama Antonio Alonso Cuando su novio La viene a visitar Comienza el problema Cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonio Que más está en la cocina Dale un beso a Lupita Que su mami no los diga Saca la mano Antonio Que me puedo crucesar Y si mamá nos llega Nos tendremos que casar ¡Ay! Saca la mano Antonio Que más está en la cocina Dale un beso a Lupita Que su mami no los diga Saca la mano Antonio Que me puedo crucesar Y si mamá nos llega Nos tendremos que casar ¡Ay! Tres cosas hay en la vida ¡Salud! Salud, dinero y amor El que tenga esas tres cosas ¡La cantina! Que me den gracias a Dios Tres cosas hay en la vida ¡Salud! Salud, dinero y amor El que tenga esas tres cosas ¡Venga a bailarse! Que me den gracias a Dios ¡Para Sergio del Ajo! El que tenga un amor ¡Eivan! Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita ¡Vamos, fiesta! Que no la tire, que no la tire Hay que guardar ¡Eso conviene! Porque el que guarda siempre Y el que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide ¡Bien! ¡Estás bien, esto es lo demás! ¡La salud y la platita! ¡Que no la tire! ¡Que no la tire! Por cuatro días loco Que vamos a salir Por cuatro días loco Que vamos a salir a los bomberos Por cuatro días loco Que tenés que divertir Por cuatro días loco Que tenés que divertir Por cuatro días loco Que vamos a salir Por cuatro días loco Que vamos a salir Por cuatro días loco Que tenés que divertir Por cuatro días loco Que tenés que divertir